Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Se encendió una vivienda en Juan B. Justo al 700 esta madrugada. Me despierto a tipo 5 menos cuarto de la mañana y vi que estaba todo en llamas. Llamé a los bomberos y vinieron 5 y media, 5 y cuarto, 5 y media. ¿Y el viaje está en 5? Todo, no quedó nada, absolutamente nada. Me voy a dedicar a mi ciudad, aseguró este mediodía el exdiputado Mauricio D'Alessandro. Entendemos que en el 2019 va a ser el momento, así que nosotros especulamos con que podemos hacer esa opción. Vamos a trabajar para eso, mucho. Yo voy a gravitar en Tandil porque me voy a dedicar a mi ciudad. Creo que cualquiera que quiera hacer política en su ciudad tiene que ocuparse de sus problemas. El municipio completó obras de reacondicionamiento en el balneario de Vela. El delegado municipal, Fabián Riva, detalló que se hizo un intenso trabajo de limpieza en el peletón, que se desagotó y se limpió con maquinarias. También se hicieron intervenciones en la ribera del Arroyo y en los espacios verdes de los alrededores. Juan Monaco entrenó en la ciudad. En su cuenta de Facebook publicó, en 2016 lo empecé entrenando a full. Hoy en la mañana con Zavala por Mariano Zavareta en Tandil. Todos los días en Carrefour. 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour. La calidad que querés al precio que necesitas. La calidad que querés al precio que necesitas.